Andele, no bailar una vez en verdad Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar En el patio de la Tijuana se sale la maleta Uy 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 que iguana tan fea, miremos como se ve en agua Uy 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 que iguana tan loca, miremos como en la boca Uy 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 que se sube el palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busque su prueba, uy uy que viene el otro Uy 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 que se sube el palo, uy 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 que ya se metió Uy 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 que se sube el palo, uy uy que ya se metió Una pobre guana verde le dijo a una colorada Una pobre guana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la colorada Vámonos para mi tierra a pasar la colorada Uy 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 que iguana tan fea, miremos como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miremos como en la boca Uy 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 que se sube el palo, uy uy que ya se subió Uy 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 que busque su prueba, uy 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 que ya lo encontró Uy 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 que se sube el palo, uy uy que ya se metió Uy 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 que se sube el palo, uy que ya se metió Vámonos para mi tierra a pasar la colorada Vámonos para mi tierra a pasar la colorada Uy 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 que iguana tan fea, miremos como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miremos como en la boca Uy 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 que se sube el palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su prueba, uy 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 que ya lo encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Uy 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 que ya se metió Uy 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 que ya se metió Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Que se acabe enhorabuena como novia al cabellón Que se acabe enhorabuena como novia al cabellón Uy, 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 que guanaca feo, uy, uy, como se venea Uy, 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 que guanaca loca, la gente como va en la boca Uy, 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 que se subió el palo, uy, uy, que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva, uy, 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 que ya me encontró Uy, 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 que se venea, uy, 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 que ya se metió Uy, 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 uy Esos aplausos, esa, está bien, así, así me gusta que baile, no Saludos Y yo me ando, y yo me voy Caminando y me ando vì Caminando y me ando Yo me ando, y yo me voy Caminando y me ando Cese, caminando y me ando cese Yo me hago que yo me voy, yo me hago que yo me voy Caminando y me ando cese, caminando y me ando cese Caminando y me ando Caminando y me ando Caminando y me ando Se escuchan unos queridos, escuchan muros en coche de mujeres y unos queridos Que te agarre el fantasma, que te agarre el fantasma A casa de mamas, ya no vuelvo a ir, a casa de mamas, ya no vuelvo a ir Porque sea un fantasma que no deja dormir, porque sea un fantasma que no deja dormir Se escuchan unos queridos, escuchan muros en coche de mujeres y unos queridos Que te agarre el fantasma, que te agarre el fantasma A casa de mamas, ya no vuelvo a ir, a casa de mamas, ya no vuelvo a ir Porque sea un fantasma que no deja dormir, porque sea un fantasma que no deja dormir Cuando se de la noche se escuchan unos queridos, sean burros en coche de mujeres y unos queridos Que te agarre el fantasma, que te agarre el fantasma Que te agarre el fantasma, que te agarre el fantasma, que te agarre el fantasma, que te agarre el fantasma Sabor, amados gustos y los rebeldes del rancho Hombre, con ustedes Esperamos que se les esté empezando de maravilla Con nuestra música Dice Porque yo me hago, porque yo me voy Yo me hago, 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 yo me voy Yo me voy